No vas a escucharte más, no voy, no voy, no voy a decir nada Ya estoy cansado de esta situación, me voy, me voy, me voy a ver el sol Ya no vuelvo y para ser mal, voy sin desesperar a la cara No vas a ir porque le me vea, no voy, no voy, me voy, no voy, no voy, no voy, no voy a decir nada Esta vida está gozada, no me espera, no me espera, si me va a dar Porque ahora te voy a escucharte, hoy yo salgo y hablamos mañana Esta vida es pa' gozar con mis bebés No lo esperas sin quedar mañana Porque hoy no tengo más Escúchame, hoy yo salgo, ya vamos allá Contigo, no se explican temas Que todo el temor es sin parar Estoy cansado de esta situación Mejor, me voy, me voy Puedo, me voy, me voy Puedo, me voy a ser mala Pues si me senté la gana Vamos a dejar de leer Te voy, siempre me voy Si no me quedas Esta vida es pa' gozar No me esperes, no me esperas si me da la gana Porque hoy no tengo ganas, no escucharé Hoy yo salgo, ya vamos mañana Esta vida es para posarla No me esperes, no me esperas si me da la gana Porque hoy no tengo ganas, no escucharé Hoy yo salgo, ya vamos mañana Esta vida no salga de vivir y temor Esta vida es para posarla No me esperes, no me esperas si me da la gana Porque hoy no tengo ganas, no escucharé Hoy yo salgo, ya vamos mañana Esta vida es para posarla No me esperes, no me esperas si me da la gana Porque hoy no tengo ganas, no escucharé Hoy yo salgo, ya vamos mañana Esta vida, esta vida Voy a decirte si te da la gana Porque hoy no tengo ganas, no escucharé Hoy yo salgo, ya vamos mañana Ya vamos mañana Ya vamos Ya vamos Ya vamos